La música te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca La música te encanta, la música te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. La música te encanta. 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 La música te encanta.